Gracias a Centro Veterinario Europa por patrocinar nuestra sección y como no a nuestro ángel favorito no sólo en Navidad que nos trae muy buenas noticias, un premio, una adopción, conoceremos a alguien muy especial que ha logrado ser el protagonista y ser gracias a él los pioneros en una iniciativa que se está llevando premios donde quiera que se presenta porque es algo que se hace por primera vez y parte de aquí de Lorca y del protagonista que está en nuestro sofá con un gorro de Papá Noel. Ángel, muy buenas noches. Buenas noches Ángela. Gracias por estar con nosotros una vez más y en estas fechas de Navidad estamos como aún más sensibles y sé que nos traes muy buenas noticias. Pues sí, la verdad que son unas fechas que la sensibilidad está a flor de piel y bueno pues os traigo una noticia muy importante que el programa AMAR de ayuda a mascotas en riesgo de ambulancias de Lorca ha obtenido el premio de la Fundación Hospital Optimista por el proyecto AMAR. Esta fundación lo que hace es incentivar a las personas, a los proyectos en definitiva que intentan empatizar con los pacientes, con las personas que están ingresadas en los hospitales para hacer lo más humano posible la estancia de estos pacientes y bueno han considerado que AMAR ayuda a mascotas en riesgo era uno era el mejor de los de los proyectos en su categoría y nos han concedido este premio sobre todo a Chiqui que es el protagonista de del programa y en definitiva y de toda esta aventura por supuesto y hay que decir que AMAR se ha llevado el premio pero sobre todo Chiqui porque el premio que nos hemos llevado ha sido por el servicio que prestamos a Chiqui y a su dueña Merchora. Bueno pues Ángel y su ambulancia de AMAR tienen dos vídeos que vamos a ver en la sección del programa de esta noche uno nos va a poner en antecedentes y es el que se presenta un poquito pues para que la gente sepa qué es AMAR y quién es Chiqui y por qué es tan especial y tan importante y después al final de la sección sí que veremos un reportaje más completo donde yo digo que a lo mejor tendrán que sacar los pañuelos pero es verdad lo que cuenta y gracias a esa historia tan dura y tan triste a la vez a partir de ahora pues se le ayuda a todas estas mascotas desde hace ya más de un año y gracias a Chiqui su historia. ¿Te parece Ángel que veamos el vídeo más pequeñito ahora? Me parece estupendo y bueno decir que las dos historias son reales se grabaron en su momento tanto la historia de Chiqui y Merchora fue la despedida de Merchora de su familiar que era Chiqui que era todo lo que ella tenía y eso se grabó y esto es lo que se ha llevado el premio a la historia más optimista. Venga pues vamos a ver esa historia más optimista. Melchora era una mujer mayor que vivía sola con su perro Chiqui y un día tuvo que ingresar de urgencia en el hospital dejándolo solo en casa sin que nadie pudiese hacerse cargo de él y sin saber si volvería a verlo. Para ella su Chiqui lo era todo, su motivo para sonreír cada día por lo que su estancia en el hospital solo fue nerviosismo e incertidumbre en vez de lo que tendría que haber sido tranquilidad, felicidad y ganas de curarse sabiendo que su familiar de cuatro patas estaba perfectamente atendido. Gracias al proyecto AMAR, ayuda a mascotas en riesgo Melchora pudo tener la tranquilidad que cualquier paciente debería tener por derecho para poder centrarse únicamente en mejorarse de su enfermedad. AMAR le permitió volver a abrazar a su Chiqui de nuevo y asegurarse de que tendría una familia que lo cuidaría de por vida así como despedirse de él ya que desgraciadamente debido a su enfermedad fallecía días después. El caso de Melchora nos abre los ojos a la importancia y necesidad de un proyecto que nos brinda algo que cualquier paciente debería tener por derecho. Descanse en paz, Melchora. Es muy difícil no emocionarse pero Melchora, estés donde estés aquí está Chiqui, cumplió Ángel con su promesa de cuidarlo, viene con un gorrito de Papá Noel pero es que además no solo se ha quedado con Chiqui sino que ha conseguido que todas estas situaciones cuando se han repetido que los enfermos tengan la tranquilidad de saber dónde van a estar sus mascotas y que van a estar cuidadas. Evidentemente para cualquier persona sobre todo personas mayores que tienen que ingresar en el hospital que muchos de ellos no saben si van a volver a su casa todo lo que tienen es su mascota un perro, un gato, no sé cualquier otro tipo de animal para ellos es todo para ellos es lo más importante ahí se puede ver el caso de Melchora el caso de Melchora para ella lo más importante fue Chiqui y cuando después de 40 días ella supo que iba a fallecer de hecho ese vídeo que mostramos ahí que ha sido el que ha ganado el premio nos llamó y nos dijo Ángel quiero que tú te hagas cargo de Chiqui quiero que lo cuides como lo has cuidado durante estos 40 días que ellos están ingresando yo lo único que pude hacer fue llevar a Chiqui al hospital sacar a Melchora en una silla de ruedas y que se despidiera de lo que ella más quería y de lo que más le importaba que era su Chiqui para ella era lo más importante incluso más importante que la enfermedad que padecía que bueno le costó la vida justo tres días después de ese vídeo que hemos podido ver situaciones difíciles pero que han hecho que Chiqui ahora sea pues como tu sombra viaja contigo incluso en avión y casi nadie se da cuenta porque es un animal tan noble como lo están viendo en estos momentos sentado aquí en el sofá del plató Ángel cuéntanos cómo son tus viajes con él bueno Chiqui es un animal que Melchora ha recogido de la calle y que como todos los animales recogidos de la calle quizá por la situación que han vivido por lo que han sufrido son muy muy nobles Chiqui es así es uno de los últimos viajes que hicimos antes de este ya lo comentamos en programas anteriores fue un premio que nos otorgó la Fundación Amigos del Perro en Asturias y Chiqui viajó conmigo en avión a Asturias ida y vuelta viajó en cabina viajó conmigo el resto de pasajeros se dieron cuenta de que en la cabina había un perro cuando el avión paró nos levantamos todos para bajarnos durante todo el vuelo que duró una hora el perro fue en mis pies no se movió no respiró y nadie se dio cuenta porque él es así y de hecho estaba acostumbrado a viajar con su dueña que viajaba algunas veces a Barcelona y viajaba en un bolso escondido en un bolso colgado de estos que llevan las mujeres un bolso grande ahí viajaba escondido en el autobús porque no le permitían que viajara arriba querían que viajara abajo donde viajan las maletas y su dueña no quiso y lo llevaba escondido hizo varios viajes así y nadie se enteraba ni se daba cuenta porque es tan bueno y tan noble bueno pues vamos a hacer un pequeño cambio vamos a dejar de hablar de Chiqui que será el protagonista durante mucho más tiempo porque gracias a ello nace Amar con ambulancias de Lorca que después como digo vamos a ver un vídeo que lo va a explicar todo muy bien y ustedes van a entender qué hace a día de hoy Amar y cómo empezó que es la historia más bonita pero ahora bueno tenemos que dar otra buena noticia y es que la gatita que estuvo con nosotros en la anterior sección cuéntanos Ángel bueno así es Heidi ha sido adoptada por una familia ya está feliz está en su casa de acogida y es lo que Heidi necesitaba una familia que le diera todos los mismos que no tenía y que ella los pedía ya lo viste aquí en el programa anterior que era una gata muy necesitada de cariño se nos ha ido a Águilas se ha quedado en Águilas con una familia que la vio por televisión y que bueno que se enamoró de ella y ahí está súper feliz bueno y tienes en las manos alguien que necesita para estas fechas un hogar seguro cuéntanos quién es María bueno hoy traemos a María aquí tenemos a María qué bonita mirad qué cosa más preciosa María es una cachorra es una hembra tendrá aproximadamente un mes y bueno y bueno la historia de María es como todas triste María es una de cinco hermanos que un chico que iba paseando en bicicleta la encontró en una caja junto a un contenedor y que se puso a remover cielo y tierra para encontrarle a alguien que se hiciese cargo de ellos consiguió una protectora de aquí de la zona que se hizo cargo de ellos y que bueno que lo ha puesto en adopción y aquí traemos a María que bueno es la que nos queda de la camada es preciosa y está en adopción se entrega vacunada desparasitada con su microchip con todo a ver si alguien se anima y es una adopción responsable recuerdo que María necesita una familia pero no necesita una familia para estas navidades necesita una familia para siempre o 18 navidades por favor si alguien se decide adoptarla que sepa que va a tener María para todo ese tiempo y no solamente para esta navidad y que después de Reyes la deje junto a un contenedor que ya sabe lo que eso es se puede hacer como de grande como chiqui más o menos María va a ser del tamaño de chiqui más o menos más o menos vale va a ser del tamaño de chiqui más o menos para que la gente se haga una idea porque claro los animales crecen ojo que eso luego es una excusa que se pone a menudo María no se va a quedar siempre así pero va a ser igual de mona estoy convencida pero se puede hacer de grande pues más o menos como chiqui porque no tiene pinta tampoco de ser un perro muy muy grande no María va a ser un perro pequeño tamaño medio pequeño medio pequeño medio pequeño y es preciosa y bueno es preciosa y es como un bebé llorando está porque echa de menos a su mamá bueno pues vamos a hacer otro llamamiento Ángel para concienciar por favor porque no es que nos cansamos de decirlo sino que vemos que todos los días en las diferentes protectoras que tenemos en Lorca y en la comarca del Guadalentín están recogiendo mascotas es verdad que algunas veces oye se nos puede escapar el animal y nos pasamos luego pues buscando día y noche desesperados eso sucede lo sabemos pero también sucede lo otro que el animal se ha hecho grande que ya no se nos interesa y lo dejamos en cualquier sitio Ángel un mensaje antes de ver el vídeo un accidente sucede un error lo podemos tener cualquiera pero tenemos que ser responsables tenemos que esterilizar no podemos dar lugar a que nuestro nuestro perro tenga cinco cachorros no sepamos dónde colocarlo no sepamos qué hacer con él y los llevemos y los tratemos como basura los tiremos en un contenedor o los dejemos al lado no podemos hacer eso y este llamamiento lo hago a las personas que viven en la ciudad pero sobre todo a las personas que viven en el campo el campo de Lorca el valle del Guadalentín es inmenso todo el mundo tiene perros los perros que por favor que se preocupen de sus perros que los esterilicen y que bueno vivirán tranquilos ellos y sus perros y no darán lugar a estas situaciones porque mira la cara de María vosotros creéis que esto se puede tirar a un contenedor no por favor lo dice todo qué carita no por favor Ángel muchísimas gracias vamos a cerrar la sección de esta semana justo antes de Nochebuena y lo vamos a hacer con esta historia maravillosa que no es una historia típica de Navidad es una historia que sucedió gracias a Chiqui y a Melchora eso no lo olvidaremos jamás pero que a partir de ahí pues no solo nos ha dado una tranquilidad a la región sino que ahí donde quiera que van que se van presentando que van recibiendo estos premios hay una concienciación y hay puesta en marcha más iniciativas como esta en nuestro país gracias a Amar ¿qué es lo que quieres decir tú del vídeo? antes de despedirnos es decir que el vídeo muestra la realidad y muestra la necesidad de un servicio como el de Amar como el que presta Amar para todas las personas que tienen una mascota que no quieren dejarla sola y que para ellos es lo más importante y que bueno con un servicio como el que nosotros estamos prestando estos pacientes dedican su tiempo a curar la enfermedad que puedan padecer y no a preocupar y no a estar preocupados por su mascota porque saben que la tiene Amar y la tiene bien cuidada muy bien hay que ocuparse y no preocuparse muy bien pues con esto nos vamos a ver este vídeo por favor no se lo pierdan porque es muy bonito y si tienen mascotas les dará mucha tranquilidad ¡Gracias!